¡Hola a todos! ¡Bienvenidos al peor concurso de dibujos, parte 7! Y hace 7 meses subí la última parte. Ay, de veras. Perdón a todos. El día de hoy dibujaremos muchos de sus personajes favoritos, incluyéndome... ¡Uh! ¡Qué chido! Pero antes de comenzar, le quiero mandar un saludo a Berelú, ya que comentó en el video anterior. Y ahora sí, ¡vamos a comentar! Y la primera categoría es Digital Circus. ¡Así que vayan! A ver, ¿a quién dibujamos? ¡Uh! Voy a dibujar al conejo. La verdad, se me hace un personaje de los mejores. Yo creo que mi personaje favorito sería Pony y luego Jax. Y ya, no, no es como que hayan un chingo, ¿me entienden? A ver, vamos a hacerle unos lentes. Siento que con unos lentes se vería más chingón. ¡Sí! Dejen en los comentarios cuál es su caricatura favorita. Cherry, pero tú ya tienes 80 años. ¿Cómo que sigas viendo caricaturas? ¡Cállate! No hay edad para las caricaturas, ¿ok? ¡Uh! ¡Uh! Oigan, qué buen pulso tengo. No he perdido el toque. La peor pose del mundo. ¡Unta madre! Nada les parece, coño. ¿Ya entienden la pose? Espero que sí. El cuello, bro. No mames que tiene cuello. ¡Ay, sí es cierto! Tiene cuello. Está perfecto. Está perfecto. Está muy bien. Ok, chat, nos quedan dos segundos. ¡No! Vamos a ir de derecha a izquierda, así que comencemos con Emi. Miau, miau. Ey, no vuelves a decir eso de mi mamá, ¿eh? Cálmate. Ok, cuéntanos. ¿De qué va tu dibujo? Apenas voy a ver la serie, pues... O sea, no eres fan. No eres una digital circus lover. Pues sí te salió. ¿Eh? Pues casi igual. Yo creo que un 7. Ok, seguimos con Liam Vidal. Es pony. Pony, sí. Y pues como ella es medio tímida. Bueno, no tímida, sino está sacada de onda por el mundo digital y todo ese rollo. Pues le hice una carita así como de que espantada. Ok, cuando tú te espantas pones esa cara. Sí. A ver. ¿Qué, chat? ¿Que un 100? ¡Claro! ¡Ewe! ¡Socializa! ¿Por qué te vas tan lejos? Me gusta estar solo. Tranquilo, todo está bien. Bubble, pony y gangle. El chat dice que 10. ¡Excelente! Ahora no puedo salir de ahí. Ok, pero acá tenemos... ¡Ah! Es el mero mero caguamero. Hola Tom, ¿cómo estás? Hola. Bueno, lo que reacciona... No, me tomé mis pastillas y desapareció. ¿Puedes hablar? Creo que no puedo hablar, ¿eh? ¡Eh! ¡Verga! No tienes micrófono, pero sí me tienes ganas de... ¡No! Es más, te voy a dar un cero. Mucho gusto, ¿eh? Cuéntame. Pues, era el único que conocía. ¿Y te gusta? No. ¿Tú cuánto crees que mereces de calificación, Sunat? ¿Un 8? ¿Un 7? ¿Por qué? ¡No! Tienes que decir, soy Sunat, dibujé bien chido, soy la riata y me merezco un 10. ¡Me merezco un 10! ¡Me merezco un 10! Bueno, un 8. ¡Arizona! ¡Muy bien! ¿No sabía el color es de Pomi, así que le hice la valeta de Barça? ¡Ah, sí es cierto! Oye, pues, perfecto. Te voy a dar un 10. Califica mi dibujo, gatito. ¿Por qué te faltó rellenar este helado? ¡Se me acabó el tiempo! ¡Se me acabó el tiempo! ¡Un 7.9! Porque te faltó la rayita. ¡Vamos! ¡Pasé! La siguiente ronda es de Five Nights at Freddy's. Así que vayan a sus lugares y comenzamos. Vamos a dibujar a Foxy. ¿Cari, pero por qué Foxy? Porque es mi favorito. Uy, tengo muy poco tiempo, ¿eh? A ver, es que se supone que estoy dibujando un Foxy adorable, pero de adorable no tiene nada. Entonces, algo estoy haciendo mal, gente. ¡Oye, que nos quedó un minuto! ¡Qué rápido, eh! Deja en los comentarios si ya viste la nueva película de Five Nights at Freddy's. La verdad es que a mí me gustó mucho. Sí grité en el cine cuando yo... ¡No! ¡Ay, mi video, mis reglas! ¡Tramposa! ¿Es en serio que me van a regañar? Chat, es mi video. No es trampa, es estrategia, ¿ok? ¡No, no me digan tramposa! Me siento como cuando al chavo le decían... ¡Ratero! Y no era ratero. ¡La mirada del 87! Ahora sí, gente. ¿Vamos a calificar de derecha a izquierda? ¡No! ¡Oli! Ah, te caché pintando, ¿eh? Una disculpa. Oye, pues... ¡Uy, está todo pachoncito! Ay, la hubiéramos dejado a terminar. Vamos a darle un 10. Oye, muy bonito. Ok, vamos con Emi. ¡Miau, miau, 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 miau! ¡Miau, miau, 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 miau! ¡Oh, miau! ¡Oh, miau, 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 miau! ¡Miau, miau, 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 miau! ¡Miau, miau, 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 miau! ¡Miau, miau, 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 miau! Fumadas del 87, Dios mío, ¿qué acabo de leer? Te guste Definamos gustar Eh, oye, pues muy bueno, yo no recuerdo haber visto esto en la película ni en el videojuego Pero vamos a suponer que sí, ¿va? Pues un 8 Oye, ahí dice, sopla Le voy a soplar, ¿eh? Espera, voy a pedir un deseo Ay, ¿qué me voy a desear, Dios mío? ¿Me voy a desear? Un novio Sí, quiero uno Acá, y que me cuide ¡Espérate! ¡Aún no he soplado! ¡No! Vuelvelo a dibujar Y también quiero ser millonaria Y quiero un helado Y un carrito Oye, muy bonita experiencia, te voy a dar un 10 Menos 100, Liam estuvo aquí ¿Qué? ¿Qué haces aquí? No, es que sí dibujé, pero se borró No, no trajiste la tarea No trajiste la tarea, no seas mentirosa Cuéntame, ¿por qué, Bonnie? Lo dibujé porque era, fue el primero que encontré en Google O sea, ¿no conoces Five Nights at Freddy's? No, sí, sí, sí Mírame en los ojos Sí, yo, yo, yo Mírame en los ojos No conoces los ojos Sí, sí, sí Yo la conozco Yo la creé ¿Tú la creaste? ¿Tú eres William Afton? Sí ¿Tú eres el Five Nights at Freddy's? ¿Qué dicen, gente? ¿Cuánto le damos? 10, ¿no? ¿Cuánto te mereces? 10, porque soy una riata ¡Más suerte! ¡Yes! ¡Lien Vidal! ¡Eh, me escucha! Está muy lejos usted ¡Eh! Para entender la historia de Five Nights at Freddy's Hay que olvidarse que estos son juegos de terror Quiero que te lo tomes como lo que realmente es Ciencia ficción ¿Qué pasaría si dos amigos se abren su pizzería? Esta es la primera pregunta que todos nos hemos planteado Lo normal sería que todos vayamos inmediatamente Ok Eh, wow, Puppet Muy bien, ¿eh? Te voy a dar un 10 Muy bien, chicos Ahora vamos a comenzar con la tercera ronda La categoría es Cherry Arizona Wow, esto es muy egocéntrico, ¿eh? No, pues si me voy a dibujar a mí misma Vamos a dibujarnos bien, ¿no? Chat, voy a dibujarme lo más realista posible ¿Qué? ¿Qué? Algo tranqui Algo sencillo Vamos a dibujar a Cherry Arizona Sí se va pareciendo a mí La verdad es que yo siento que sí estamos muy iguales Sí, sí se parece a mí Sí, estoy... Sí Pequeño dato curioso del personaje de Cherry Pero si ustedes miran detalladamente mi personaje Muy detalladamente Mi personaje tiene tanga Si hay alguien en este momento que está viendo este video Y sabe chino, mandarino, coreano ¿Sabe qué significa lo que dice mi cubrebocas? Tiene un collar ¿Qué? ¿Cherry tiene un collar? A ver ¡Ay, se acabó el tiempo! Y bueno, gente Así quedó mi dibujo Yo creo que nos parecemos como dos gotas de agua Aquí va mi impresión de Cherry Arizona ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos! Me gustan mucho las rejas poblanas Por favor, vean todos mis videos Porque me muero de hambre No quiero verlo ¡Hola! ¡Bienvenido! ¡Hola! Oye, ¿por qué mi cabeza parece un Pou? Que nadie te ha visto sin cubrebocas Pero es que si te ves sin cubrebocas Sí parece Pou O sea, tengo papada Oye, pues excelente, ¿eh? Bueno, gente Como el público decidió votar El público dice ¡Que un 10! ¡Vamos! ¡Sonad! ¿Este es Lío? ¿Y este es Emily? Ajá, está triste ¿Y por qué está triste? Porque ella no tiene el amor de su madre Porque prefiere a Liam ¿Se huy de ahí? ¡Hola! Es que ¿cómo te explico que es mi primo? Espero que estos dibujos y este concurso Te esté ayudando a reflexionar lo que mereces ¿Qué mereces una? ¡Un 10! ¡Un 10! ¿Un qué? ¡Un 10! ¡Miau, miau, 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 miau! ¡Miau, miau, 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 miau! ¡Miau, miau, miau, miau! ¡Miau, miau! Oye, muy linda, ¿eh? Las dos juntas Porque somos amigas para siempre Porque los amigas Oye, muy bien Me gustó Te ganaste mi corazón Te voy a dar un ¡Miau! ¡Qué chido! Miren, y tiene la tanguita Mi piercing Piercing Tu collar Oye, pero... Mira, te hice tus letras ¡Oye, te salió idéntico! ¿Sabes qué significa? Sí, significa Liam Vidal ¿Quién disculpa? Liam Vidal No, creo que te está fallando el micrófono Porque no escucho bien Y ahí dice Liam Vidal Ok, muchas gracias Ahí dice... ¡Kiri! Oye, pues Sí se parece a mí, ¿eh? Parece foto escolar Oye, ¿tú sabes de casualidad Qué significa lo de aquí De mi cubrebocas? Pues por el símbolo de acá Puede ser Liam Chat, como que siento Que no escucho bien A los participantes, ¿eh? Está bueno Le voy a dar un 8 Pero... Qué mal que ya no lo escucho Liam, dice Liam ¡Tyler! ¡Hola! Oye, sí me veo espectacular Parezco portada de revista ¿Tú sabes qué significa Lo de mi cubrebocas? Significa La chica más sexy Sí Yo también creo que sí significa eso Con la florecita y todo De mis favoritos Vamos a darle un 10 Y bueno, gente Acá está mi dibujo Califíquenlo ¿Verdad que estoy idéntica? Igual es Como dos huevos de agua ¡Verdad! Es lo que yo digo Y bueno, chicos Espero les haya gustado El video de hoy Dejen en los comentarios ¿Cuál es su dibujo favorito? No olviden suscribirse Y dejar su like Para la parte 8 Del concurso de dibujos Y ahora sí Nos vemos en un próximo video ¡Adiós! 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 Recuerda darle like Y suscribirte ¿Cómo? No me darás al like Temos 3 segundos Para darle al like O despide te del gato 3 2 Muchas gracias Por darle al like Ahora suscríbete ¡Suscríbete!